Muy buenas tardes, le voy a mostrar tanto el dispositivo como el software que viene asociado. En este caso, primero vamos a mostrar la propia máquina, es una máquina inalámbrica y totalmente táctil. Vendría acompañada por este pie retroiluminado LED. Bueno, vamos a las funciones de la máquina. Dentro de la máquina, como te he comentado, tiene dos tipos de corriente. Una que es una corriente deportiva, o NEMS, y también una corriente terapéutica, o TENS. Tenemos tantos programas preestablecidos para que puedas elegir dentro de la función terapéutica para un tratamiento analgésico, de diferentes modalidades. Y además, también de forma manual, podremos colocar todos los parámetros de la máquina. Es una máquina muy profesional, donde podremos tocar tanto la frecuencia, la profundidad del impulso, el tiempo de ese impulso, es decir, la contracción y la relajación, la rampa de subida, rampa de bajada. Podemos jugar también con un impulso unipolar o bipolar, por ejemplo, para patologías neurológicas, en la que solo un hemisferio está afectado. Muy importante, tenemos también otro tipo de corriente, que es la corriente TENS, ¿vale? Muy importante en fisioterapia. Podremos elegir entre impulso permanente o incluso impulso flexible, ¿ok? Si vamos al inicio, ya he colocado todos los parámetros, iríamos al inicio de la sesión, donde vamos a ver, podremos tocar los diferentes canales. Dentro de estos canales, vamos a, de forma manual, vamos a poder elegir cada uno de los grupos musculares y darle la intensidad que yo crea conveniente, ¿vale? A los diferentes canales preestablecidos. ¡Gracias! ¡Gracias!